Y no votaré por ustedes porque ustedes también tienen mucha culpa de lo que pasa en el mundo. Ustedes también son medio soberbios, como que si el mundo fueran ustedes y lo demás tiene una importancia muy relativa. Y aunque hablan de paz y de democracia y de cosas muy bonitas, a veces también pretenden imponer su voluntad por la fuerza. Por la fuerza del dinero. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que debemos de luchar por el bien colectivo e individual. En combatir la miseria y resolver los tremendos problemas de la vivienda, del vestido y del sustento. Pero en lo que no estoy de acuerdo con ustedes es en la forma que ustedes pretenden resolver esos problemas. Ustedes también han sucumbido ante el materialismo. Se han olvidado de los más bellos valores del espíritu, pensando solo en el negocio. Poco a poco se han ido convirtiendo en los acreedores de la humanidad. Y por eso la humanidad los ve con desconfianza. El día de la inauguración de la asamblea, el señor embajador de Dolaronia dijo que el remedio para todos nuestros males estaba en tener automóviles, refrigeradores, aparatos de televisión. Y yo me pregunto, ¿para qué queremos automóviles si todavía andamos descalzos? ¿Para qué queremos refrigeradores si no tenemos alimentos que meter dentro de ellos? ¿Para qué queremos tanques y armamentos si no tenemos suficientes escuelas para nuestros hijos? ¡Qué fuerte! ¡Cuánta verdad en sus palabras! Debemos depugnar porque el hombre piensa en la paz. Pero no solamente impulsado por su instinto de conservación, sino fundamentalmente por el deber que tiene de superarse y de hacer del mundo una morada de paz y tranquilidad cada vez más digna de la especie humana y de sus altos destinos. Pero esta aspiración no será posible si no hay abundancia para todos. Bienestar común, felicidad colectiva y justicia social. Es verdad que está en manos de ustedes los países poderosos de la tierra, verdes y colorados, el ayudarnos a nosotros los débiles. Pero no con dádivas, ni con préstamos, ni con alianzas militares. Ayúdenos pagando un precio más justo, más equitativo por nuestras materias primas. Ayúdenos compartiendo con nosotros sus notables adelantos en la ciencia, en la técnica, pero no para fabricar bombas, sino para acabar con el hambre y con la miseria. ¡Eso es! ¡Bravo! Ayúdenos respetando nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestra dignidad como seres humanos y nuestra personalidad como naciones, por pequeños y débiles que seamos. Practiquen la tolerancia y la verdadera fraternidad que nosotros sabremos corresponderles. Pero dejen ya de tratarnos como simples peones de ajedrez en el tablero de la política internacional. Reconózcanos como lo que somos. No solamente como clientes o como ratones de laboratorio, sino como seres humanos que sentimos, que sufrimos y lloramos. Señores representantes, hay otra razón más por la que no puedo dar mi voto. Hace exactamente 24 horas que presenté mi renuncia como embajador de mi país. Espero les he aceptado. Consecuentemente, no les he hablado a ustedes como excelencia, sino como un simple ciudadano, como un hombre libre, como un hombre cualquiera, pero que sin embargo cree interpretar el máximo anhelo de todos los hombres de la tierra. El anhelo de vivir en paz, el anhelo de ser libres, el anhelo de legar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un mundo mejor en el que reine la buena voluntad y la concordia. Y qué fácil sería, señores, lograr ese mundo mejor en que todos los hombres blancos, negros, amarillos y cobrizos, ricos y pobres, pudiésemos vivir como hermanos. Si no fuéramos tan ciegos, tan obcecados, tan orgullosos, si tan solo rigiéramos nuestras vidas por las sublimes palabras que hace dos mil años dijo aquel humilde carpintero de Galilea, sencillo, descalzo, sin frac ni con decoración. Amados, amaos, amaos los unos a los otros. Pero desgraciadamente ustedes entendieron mal, confundieron los términos. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hacen? Armaos los unos contra los otros. He dicho. ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!